Ok, supuestamente es cuestión de abrir el estuche y de una vez se conectan, vamos a ver, se abre, oh, de una más, de una los reconoce, de una me tira la carga, vamos a ver, de una los conecta, ya están sonando, oh my, esto está demasiado, demasiado de lujo, ok. Hoy vamos a hablar de un producto bastante popular, celebrado y a veces hasta polémico, ¿de qué se trata? De los nuevos AirPods 2 de Apple, pero antes, vamos a ver, tiene la caja. ¡Suscríbete al canal! Hace varios años, con la introducción del iPhone 7, Apple eliminó la conexión de audífonos en los teléfonos, dando paso a una nueva tecnología wireless que llamó AirPods. Inmediatamente entraron con todo a competir en el mercado de los audífonos inalámbricos y rápidamente se convirtieron en los más reconocidos audífonos wireless. ¿Por qué? Porque parecen como unos audífonos de cable normal de Apple que les metieron un tijerazo. Al ser relativamente costosos en comparación a cualquier otro tipo de audífonos, como por ejemplo estos, surgieron memes y chistes calificando los AirPods como un producto de clase alta, para el 1%, para la gente que vive en Escazú, que come en Escalante, etc. Y sí, no son nada baratos, pero valen la pena. La belleza del ecosistema Apple, y aquí voy a hablar como un verdadero fanboy, es que integra todas las partes y todos los dispositivos de una manera sumamente fluida. El caso de los AirPods no es la excepción. Simplemente uno llega con el estuche, lo abre a la par del teléfono y ¡listo! Ahí dice que estamos conectados, te dice exactamente el porcentaje de los audífonos y te dice también el porcentaje del estuche, porque el estuche tiene una carga de 24 horas que puede cargar los audífonos durante el día mientras están guardados. Los audífonos tienen una carga de 5 horas de uso. Entonces, es muy útil porque cada vez que andas los audífonos en este estuche, que es bastante pequeño, que cabe en la bolsa del pantalón, pues estás cargando. Entonces, la posibilidad de quedarse sin carga o de eso, de que tienes que estar pendiente de poner a cargar en la noche y que durante el día, simple y sencillamente no sucede. ¿Por qué? Porque cuando los guardas, estás cargando. ¿Hay algunas novedades respecto a los AirPods originales? Pues, a nivel diseño, prácticamente nada. Son idénticos, son el mismo estilo, audífonito blanco, exactamente igual al AirPod One. No hay nuevos colores, no hay ningún tipo de customización. A nivel interno, tienen un nuevo chip, que es el chip H1, en lugar del chip W1. ¿Qué significa eso? No tengo idea, pero sí dicen que la conexión entre audífonos y dispositivos es el doble de rapid. Bueno, bueno, ¿y qué tal está la calidad de sonido? Pues se los pongo así, yo soy melómano, paso escuchando música todo el día. Es parte de mi día a día escuchar mucha, mucha música. Y realmente, el sonido me pareció sumamente bueno. O sea, hay audífonos para audiófilos, ¿no? Que tienen ese propósito, tal vez a unos hasta más grandes y demás. Si estás buscando la mejor calidad, no es la mejor calidad. Es una calidad buena. Es una calidad muy aceptable, muy agradable para el día a día. Pero no es el audífono para conocedor de audio, que se sabe las frecuencias y todo tiene que ser perfecto. No, yo lo compararía a los audífonos que traen los teléfonos. Es un audífono que se oye bastante bien, que cumple, que no cubre absolutamente el sonido externo, lo cual a mí me parece bastante seguro, ¿no? Si uno aísla mucho el sonido externo, puede ser hasta peligroso. Si andas caminando por la calle, si andas en el automóvil, qué sé yo. Entonces, a mí me gusta que no aíslen 100% el sonido. Pero les cuento que a mí me complacen bastante bien. Me gusta cómo suenan, puedo usar estos audífonos durante el día, no te cansan los oídos, son muy ergonómicos. Yo estoy bastante ambientado. Otras preguntas importantes, ¿se salen de los oídos? ¿Se pueden mojar? ¿Se pueden sudar? Buenas noticias, no se salen de los oídos. De hecho, es casi que igual que andar los audífonos de cable. Lo sentís exactamente igual, que igual, ves que no se salen, por sí solos no se salen. No tiene que ver con nada, que el cable esté ahí. Pues los inalámbricos tampoco se salen. De hecho, puedes caminar tranquilamente con ellos, correr, hay gente que los usa para hacer ejercicio. Pero, disclaimer, no son anti-sudor ni anti-agua. Es decir, no están certificados contra sudor y agua. Sin embargo, eso sí, en los audífonos de Apple hay gente que sale corriendo con ellos. Así que, bueno, si quieren usarlos para correr, ese es play to entre ustedes y Apple, a mí no me metan. Pero yo no los uso para el deporte, porque como no son certificados, entonces prefiero no arriesgarlos. Sí se puede correr con ellos, en el sentido de que no se te van a caer, no se te van a resbalar y todo bien. La pregunta del millón, ¿cuánto valen y dónde se consiguen? Los AirPods 2 tienen un módico precio de $199 dólares. Eso incluye el case, los dos AirPods y un cable cargador. Estos se consiguen en todas las tiendas iShop de Costa Rica, que si no me equivoco son 17 tiendas en total. Y ahí te dan soporte, te dan ayuda, te dan todos los consejos necesarios para que puedas empezar a utilizar tus AirPods. Última pregunta, ¿vale la pena gastarse $200 dólares en unos audífonos? Bueno, esta es complicada de responder. Para mí, se lo juro, que al principio no. Porque uno dice como, ay, ¿cómo voy a gastar $200 dólares en unos audífonos? Pero después uno dice, cuando los prueba, la manera en que se conectan, lo prácticos que son, que andan cargados todo el día, se vuelven una nueva necesidad. Es que Apple son genios en crear productos que uno creía que no necesitaba. Cuando los conoce y los empieza a usar, uno dice, dude, ¿cómo pude vivir sin esto? Pues vamos, si sos ahorrativo y no te hace falta tal vez la cuestión wireless, pues puedes vivir con estos audífonos, los de cable. Estos de hecho valen $39 dólares nuevos. Pero si andas buscando comodidad, integración, buen sonido y también toda una experiencia wireless completamente integrada a tu dispositivo, ya sea iPhone, iPad, MacBook, etc. Todo se integra perfectamente. Entonces yo creo que sí son una buena inversión, tienen garantía, cuestión de cuidarlos bien, pero sí, no son baratos, pero tienen esa capacidad de enamorarlo a uno. Estoy sumamente feliz con ellos. Entonces, en parte, se los recomiendo. Bueno comunidad, ese fue el Tech Tuesday de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les parecen los AirPods 2, los han usado, les parece que vale la pena, están muy caros, los comprarían. Escríbanme todo eso por ahí y sigamos la conversación. Por supuesto, si no lo han hecho antes, porfa, suscríbanse al canal para videos nuevos todas las semanas. Hay de tecnología, de viajes, de otros temas, hay muchas cosas pasando por acá. Entonces, suscríbanse y por supuesto, activen notificaciones. Cuéntenme también qué otros productos o reviews les gustaría ver por acá en Tech Tuesday. Gracias por ver, nos vemos muy pronto y paz. Es que ahora con este nuevo set, nos llegó a hacer el paz con la mano. Entonces, chau. Paz. 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 Paz.